Y ya llegamos ¿Qué suele esto? Hasta la Unión Americana Ahí le va compa Armando Martínez Rosas Él se le compra ¡Ajá! ¿Qué le parece, viejo? Pura chulada, poco, ¿no? Ay, ya se la sabe, ya No se me canse, no se me canse, viejo Su, 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 su Pura sabrosura, pariente Ay Santa Rosa